Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas las compañeras que vienen trabajando tan intensamente en estos talleres y constituyendo y trabajando para constituir la Red de Mujeres Migrantes de la Argentina. Les damos la bienvenida en nombre de la Asociación de Mujeres Migrantes y Refugiadas de la Argentina. Aquí está su presidenta, Natividad Obeso y todo el equipo que estamos llevando adelante este proyecto junto con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades. Este es el sexto taller y hoy es un tema importantísimo, por eso no queremos demorar más el inicio. Contamos con la invaluable presencia de compañeras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del INAE. Van a estar con nosotras Silvana Mochi, que es la responsable de Género y Diversidad de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación. También nos acompaña la doctora Paola Ferioli, ella es responsable de Género y Diversidad del INAE. Y también nos acompaña Josefina Sánchez desde el Chaco, ella es presidenta de la Cooperativa de Cuidado Soltrecha y también integra la incubadora del INAE que ayuda a constituir cooperativas. Y por supuesto también nos acompaña Natalia Ponce de León, que realiza el derecho previsional y que trabaja los temas de jubilaciones con el equipo de AMUMRA. Así que les damos la bienvenida, agradeciéndoles muchísimo también a Patricia Sáenz del Ministerio de Trabajo, que nos ayudó a contactar a Silvana y a todo el equipo, y también a la gente del INAE que nos contactó con ustedes. Así que bueno, le damos la bienvenida en primer lugar a Silvana Mochi del Ministerio de Trabajo para que nos haga un panorama general sobre las oportunidades que existen en este momento para el acceso al trabajo digno que promueve el Ministerio de Trabajo de la Nación y bueno y los contactos y las redes posibles para ayudar a que más mujeres puedan formalizar su trabajo. Así que bueno, si Natalia ya tiene el Power, arrancamos con el Power o vos le decís Silvana cuando querés que lo empieces. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, buenísimo. Sí, que lo vaya presentando. Yo mientras tanto agradezco la invitación. Gracias por la presentación y por la bienvenida. También les doy un saludo a todas las compañeras. A vos, María José, gracias por convocarme. Les voy contando que yo estoy a cargo de la Asesoría de Género de la Secretaría de Empleo. La Asesoría de Género tiene por objetivo transversalizar el enfoque de género y diversidad sexual en las políticas de empleo. Esto es incluir el enfoque de género para que las políticas de empleo sean accesibles a todas, todos y todes. En especial focalizando en las mujeres y las personas de la disidencia sexogenérica. Llevamos varias acciones adelante para que esto suceda. Entre ellas la formación de equipos. Trabajamos mucho en los materiales de formación profesional. Hoy, como dijo recién María José, más que nada les voy a acercar de manera general los dispositivos, las herramientas, las acciones que tiene la Secretaría de Empleo para fortalecer la empleabilidad de los trabajadores. Me pareció, acá que ya tengo el power, voy a ir con la segunda filmina, me pareció importante contarles antes que nada cuál es la estructura del Ministerio. Yo hablo desde la Secretaría de Empleo, pero el Ministerio es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. O sea, que está compuesto por tres secretarías. La Secretaría de Trabajo, que es la que mira todas las políticas, las acciones y las normas vinculadas a las relaciones laborales. Es decir, a quienes están mayormente ocupados, ocupadas, que están trabajando de manera registrada. La Secretaría de Empleo, que acá es donde estoy yo ubicada, en la asesoría, que trabajamos por políticas y acciones para fortalecer el empleo. Están más vinculadas a la capacitación, a la formación y a la promoción. Y después está la tercera secretaría, que es la Secretaría de Seguridad Social, que son las políticas tendientes a proteger a los, las, les ciudadanes. ¿Sí? Ante las distintas contigencias y necesidades que uno va enfrentando a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, la jubilación, entre otras tantas. Bueno, pasamos a la tercera filmina. Entonces, acá ya me paro más en la Secretaría de Empleo. Y les voy a compartir, entonces, cuál es el objetivo de las políticas vinculadas a la Secretaría de Empleo. Es la mejora de la empleabilidad y de las competencias laborales de los y las trabajadoras ocupadas y desocupadas. ¿Qué significa esto? Es poder mejorar la situación, optimizar la situación que tenga que ver con la posibilidad de crear, buscar y mejorar el empleo. Y también los saberes, las habilidades, los conocimientos vinculados al empleo. Y eso, la Secretaría de Empleo lo hace a través de acciones de capacitación en oficios, ¿sí? Y también con algunas acciones que promueven, promueven el empleo, la inserción sociolaboral, que puede, este empleo puede ser de manera independiente o en relación de dependencia. Y lo hacemos, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Empleo en particular, lo hace a través de un mapa territorial a nivel federal y nacional, que son las agencias territoriales y las oficinas de empleo. Yo ahora les voy a ir contando quiénes son y cómo podemos, como decía María José al inicio, contactarlas. Paso a la próxima filmina. Les comparto también que dentro de lo que es la Secretaría de Empleo hay programas que permiten que aquellos, aquellas que acceden a estos programas puedan acceder a las acciones de la Secretaría de Empleo. Es el programa Jóvenes, que está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años sin estudios secundarios completos. El Seguro de Capacitación y Empleo, que también está dirigida a una población mayor de 18 años, en el caso de que sean jóvenes tienen que tener el secundario completo. Y el Promover, que es un programa de la Secretaría de Empleo dirigido a personas con discapacidad. Estos programas, una vez que por población ingresan a estos programas, tienen un acceso directo a todas las acciones y dispositivos por los que cuenta la Secretaría de Empleo en cuanto a la formación profesional y la promoción de la inserción laboral. Pero también hay otras maneras de acceder, que ahora les voy a ir contando. En principio, voy a centrarme, yo recién les contaba que la Secretaría de Empleo tiene toda una línea de formación y de capacitación en oficios. Esa es la Dirección Nacional de Formación Continua. Dentro de esta formación profesional, lo que se ofrece es acciones de orientación laboral. Las acciones de orientación laboral están vinculadas con aquellas que acceden a una orientación laboral, pueden diseñar un proyecto ocupacional. Nosotras, desde la Secretaría de Empleo, hablamos de proyecto ocupacional cuando a través de un acompañamiento pueden planificar necesidades para la búsqueda del empleo, reconocer conocimientos y habilidades propias, vincularlas con el lugar en donde vivimos y poder pensar qué acciones puedo llevar adelante para buscar el empleo, mejorar mi formación para el empleo. Estas son las acciones de orientación laboral. Por otro lado, hay acciones propiamente de formación en oficios, capacitaciones, cursos de formación, que en general son de una duración de tres meses en promedio. Estos cursos de formación hay de una gran variedad, que pueden ir desde cursos gastronómicos, textiles, metalmecánicos, de construcción. Y en esta última etapa, desde el año pasado, se le ha dado mucho impulso a dos sectores, en especial uno vinculado a la economía del conocimiento, que hay cursos de formación básica para la vinculación con la tecnología, el uso de redes, entre otros tantos. Y también se le ha dado mucho impulso a la formación y a la profesionalización en la temática de cuidados. O sea, hay cursos que jerarquizan y profesionalizan aquellas tareas vinculadas al servicio en casas particulares y al servicio en lo referente a cuidados de niñas, niños y adultos mayores. Estos son cursos en general de una duración de tres meses, que en general están impulsados desde la Secretaría de Empleo a partir de un acuerdo tripartito con sindicatos y cámaras de los sectores. Y bueno, también los cursos son a nivel nacional. Yo ahora les voy a contar cómo podemos ir averiguando acerca de estos cursos. Paso a la otra filmina, para no... Ahí está. Lo que les conté antes, entonces, es todo lo vinculado a la formación. Pero la Secretaría de Empleo también tiene acciones que están vinculadas a la promoción de la inserción laboral. Esa inserción laboral puede ser a través de la promoción del empleo en relación de dependencia, o también la promoción del empleo independiente. Cuando es a través de la promoción del empleo en relación de dependencia, hay programas específicos que tienen que ver con la vinculación en prácticas calificantes en empresas, por ejemplo. Y cuando es la promoción del empleo independiente, la Secretaría de Empleo lo que implementa es el apoyo a métodos productivos que pueden ser individuales o asociativos. Hay un primer apoyo de capitalización, y luego hay otro apoyo a los 5 o 6 meses. Creo que el primero es de 85.000 y el segundo de 40.000, no quiero equivocarme, pero hay emprendimientos independientes de manera individuales y asociativas. Y luego de esto, se impulsa también el programa del trabajo autogestionado, que es la conformación de las cooperativas. Bueno, yo sé que hoy está presente también una compañera del INAES, esto, digamos, es la Secretaría de Empleo. ¿La próxima? Sí, podemos pasar a la otra. Ahí está. Tanto las acciones de formación profesional, como las de promoción del empleo, como les contaba al inicio, son impulsadas a nivel nacional. Todas las acciones de la Secretaría de Empleo, quienes acceden, tienen que tener el DNI argentino y ser mayores de 18 años. Se hacen a través, generalmente, el acceso es a través de una red de institucionalidad a nivel nacional que hay en cada provincia. Nosotros tenemos agencias territoriales, que son las sedes territoriales del ministerio en todas las jurisdicciones provinciales del país. Yo copio, les puedo dejar el Power, y ahí hay un link en donde van a poder acceder. Hay una agencia territorial por provincia. En Buenos Aires hay 10, porque están analizadas. Pero, bueno, son compañeros y compañeras del ministerio, que todo esto que yo les estoy contando lo tienen mucho más, con mayor precisión, en cuanto a cada provincia. Qué es lo que hay disponible, y cómo son las condiciones y demás. Y a su vez, también, todas las políticas de empleo funcionan a través de las oficinas de empleo. Las oficinas de empleo son municipales, pero son el contacto entre la población y las políticas del ministerio. Y hay más de 600 oficinas de empleo en todo el país. También voy a dejar el link para que puedan acceder al mapa y ver, según la localidad en la que se encuentren, cuál es la oficina de empleo más cercana para acceder a la información. Esto, voy a pasar a la otra filmina. Esto es, en general, un pantallazo de qué impulsa la Secretaría de Empleo. Formación profesional y acciones de promoción del empleo. Lo podemos hacer a través del contacto con las agencias territoriales y las oficinas de empleo. Pero recientemente se ha impulsado el portal de empleo. Yo acá les hice una captura de pantalla, donde está el link. El portal de empleo es una herramienta gratuita, que pueden acceder por cualquier dispositivo. Incluso, ingresan y allí van a encontrar, desde ofertas de empleo, cursos de formación que esté dictando el ministerio, pero también cursos de formación de otras instituciones. Van a poder hacer una carga del currículum vitae y asimismo descargarlo. E imprimirlo. O sea, genera una interacción para que pueda ser autogestivo por cada una de nuestras. Lo primero que tienen que hacer, al costadito, ahí sí se ve, hacia mi derecha, dice registrar usuario, se ingresa a... Solo con el número de DNI y el número de trámite, al portal de empleo, estos datos... Hay una parte en la que no le pudimos escuchar. Vuelvo de nuevo con el tema del portal de empleo. Lo repasamos. Entonces, el portal de empleo es recientemente impulsado desde la Secretaría de Empleo. Es una aplicación autogestiva, gratuita. Por supuesto, podemos acceder desde cualquier dispositivo, computadora, tablet, celular. Genera, primero, en este portal van a haber búsquedas, ¿sí? Búsquedas de empresas, organizaciones, donde van a poder postularse. Va a poder armarse el currículum vitae. Se va a poder acceder a información acerca de los cursos de formación, de la Secretaría de Empleo, pero también de otras instituciones u organizaciones. Y les comentaba que la manera de acceder es, una vez que llegan al portal de empleo, se registran con DNI, número de DNI, número de trámite. O sea, para registrarse esto lleva 12 horas, porque los datos van al RENAPER, se validan y vuelven. O sea, que hacen el ingreso, se registran, luego de 12 horas aproximadamente, quedan registradas, y una vez registradas ya pueden navegar dentro del portal, que tienen ciertas etapas. Una de ellas, ustedes van a ver debajo. Hay series de pasos para ir armando el centro a través, en cuanto a conocimientos, experiencias, saberes y demás. Una vez que tienen el CV completo, lo pueden descargar, imprimir, o si no, queda ahí guardado. Y una vez completo este currículum vitae, que desde la Secretaría de Empleo llamamos historia laboral, porque es un registro de nuestra historia, en cuanto a la vinculación con el empleo. Una vez esto cargado, ya estamos como habilitadas para navegar, y buscar, o sea, ver por temas, o por sectores, qué búsquedas están haciendo, por áreas temáticas, qué cursos disponibles hay, dónde capacitarse. También desde aquí se pueden establecer citas con las agencias territoriales que les comenté anteriormente. O sea, pueden establecer la cita online, y luego se acercan entonces a la agencia territorial o a la oficina de empleo. Esto es un primer pantallazo general de lo que impulsa la Secretaría de Empleo. En la próxima filmina copié los 0800 para poder hacer llamada, o alguna dirección de email. Y bueno, quedo a disposición para preguntas, cuando consideren luego las coordinadoras del encuentro, para focalizar en algo más que por ahí haya dicho más en general y no se haya entendido, o lo que se requiera. Natalia, la pregunta es esta. ¿Vos te podés quedar hasta el final? Porque si no, preferiría que hagamos las preguntas al final a todas. Bueno, dale, esperamos, sí. Claro que sí. Yo tenía planificado hasta las 7. Perfecto, entonces te agradezco muchísimo. Vamos entonces a escuchar a nuestra compañera del INAES, a Paula Ferioli. Ella, como les dije, es abogada. Bueno, dice doctora, no estoy segura que sea abogada, pero en general le ponen doctora a las abogadas. Y Paula trabaja en el INAES, encargada de los temas de género y diversidad. Así que te agradecemos muchísimo, Paula, y por supuesto a todo el equipo del INAES y a la compañera Zayda que te contactó. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias, efectivamente yo soy la responsable de la unidad de géneros del INAES. Agradezco la convocatoria, la invitación, me parece que es súper necesario que trabajemos así, con feedback, con todo el sector, con las compañeras, la transversalidad de la cuestión de género, y también, sobre todo, generar trabajo y productividad en el sector, que es muy necesario. En primer lugar, yo no sé si todas saben lo que es el INAES, es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Nosotras regimos las cooperativas y mutuales. Como saben, las cooperativas y las mutuales, en realidad, todas las empresas de la economía social, solidaria y transfeminista, se rigen por principios que no son, digamos, los del capitalismo, sino que son principios en que van por el bien común, la solidaridad, la participación de sus miembros, la gestión, digamos, la autogestión de las compañeras que forman parte de las cooperativas y mutuales, y también, sobre todo, la democracia. Con estos principios, es importante que tengan en cuenta que recientemente el Instituto ha visto que existe y que el sector demanda una agilidad en los trámites. Creemos que la matrícula es un derecho de todas las compañeras y compañeros y cualquier persona que quiera formar una cooperativa o una mutual, por eso hemos lanzado la resolución 1000 este año, recientemente, en Tecnópolis, que es la resolución Renovar. Esa resolución lo que hace es permitir que las cooperativas y mutuales, que muchas veces resultaba engorroso el trámite, largo y, sobre todo, que necesitaba quizás muchas personas integrantes de las cooperativas, que actualmente se puedan hacer cooperativas a partir de tres integrantes. Esto lo que hace es agilizar el trámite, como les decía, y, sobre todo, garantizar el acceso rápido, efectivo y temprano a la matrícula, que la matrícula lo que trae aparejado es la CUIT y la posibilidad de trabajar y de generar empleo y trabajo. Este trámite no solamente va a ser más efectivo y más rápido, sino que, además, a partir de la resolución 1409 del 21, uno, es gratuito. El INAES estableció la gratuidad en todos los trámites referentes a las cooperativas. Si bien los aranceles, en muchas ocasiones, no eran aranceles altos, generaban, además del gasto para las cooperativas y mutuales, la necesidad de, actualmente, en este contexto, ir al banco, traer el talón y demás, que eran cosas que atrasaban, y que lo importante ahora es producir, y desde el INAES creemos que la salida es colectiva y es a través de esta forma de generar cooperativas y mutuales, de llegar a la comunidad a nivel nacional y territorial. Lo importante también de esta resolución, como les dije, la renovar, que la van a poder encontrar en la página de INAES.gob.ar, y que asimismo se las voy a hacer llegar por PDF a través de las organizadoras. Esta resolución, además, tiene distintos objetos y muchos ya vienen como, no les digo prearmados, pero sí como una guía justamente para tareas de cuidados, de personas adultas mayores, de infancias, la enseñanza, bueno, distintos objetos en los que pueden formar la cooperativa. Lo importante de las cooperativas también es esto, nos juntamos, en este caso a partir de tres personas, y que tengan en claro qué actividades van a tener en la diaria de la cooperativa. Muchas veces lo que decimos es generar un objeto amplio para que todas las opciones laborales y las opciones de gestión que puedan tener estén en el estatuto de la cooperativa. Luego, no es necesario que realicen todos los objetos, sino que seguramente cada empresa social se regirá, digamos, y desarrollará más un objeto u otro. Yo les cuento que desde la unidad de géneros, que yo soy responsable, estamos tratando de que las cooperativas mutuales de mujeres y diversidades, no estén, digamos, con este trámite, por más simple que sea ahora a partir de la resolución renovar, que no estén solas en todo este proyecto y en todo este trayecto. Sino que es importante que puedan tener un acompañamiento, y en este caso lo damos desde la unidad, para eso también les voy a dejar el mail, más allá de mi mail personal, el mail de la unidad, para todos los trámites preconstitutivos, constitutivos y postconstitutivos de la cooperativa. Y esto no es solo para cuando ustedes necesitan llegar a obtener la matrícula, que es súper importante y es la piedra fundacional de la empresa social y solidaria, sino también que muchas veces sabemos que cuando empiezan un proyecto lo importante es contar con alguien que mire las actas, que les pueda decir sí, así se puede hacer, se puede gestionar, se puede armar un proyecto, y para eso estamos a disposición con las compañeras que trabajan en mi unidad, para que no estén solas, y sabemos que muchas veces en las mujeres y las diversidades tenemos como este, hemos sido invisibilizadas tanto tiempo que muchas veces tenemos más obstáculos en llegar a culminar estos trámites, muchas veces por la falta de conocimiento, y otras veces, perdón, por las tareas de cuidado que tenemos que afrontar a diario, y entonces muchas veces necesitamos la compañía del Estado, el Estado tiene que visibilizar estas cuestiones que vivimos en una economía capitalista que ha logrado que, como decía la consigna del último 8M, nosotras movemos el mundo, y la verdad es que muchas veces el iceberg y la punta del iceberg es en todo lo que se ve y no se ve lo que hay debajo, que somos mujeres maternando, trabajando, realizando tareas de cuidados para adultos mayores, y necesitamos que el Estado esté presente. ¿Ahí se escucha? Bueno, lo que les decía es... ¿Ahí sí? Sí. Bueno, lo importante es que el Estado esté presente, y por eso también desde la unidad vamos a lanzar, ya prontamente va a estar colgado en la página, el Fondo de Igualdad de Géneros del Instituto. Este fondo va a ser destinar, digamos, dinero directamente del INAE para proyectos que estén orientados a políticas de géneros. Estos proyectos de las cooperativas y mutuales destinados a políticas de géneros no tienen que ser solamente, por ejemplo, de cooperativas formadas por mujeres o cooperativas formadas exclusivamente por diversidades, sino que también vamos a tener en cuenta en diferentes cuestiones, como por ejemplo, ¿quiénes son las beneficiarias o beneficiarios? O sea, ¿a quién va destinado en el territorio? La composición, por supuesto, el liderazgo, que son las personas que están a cargo de la cooperativa, en el consejo directivo, el funcionamiento de la cooperativa, si estas cooperativas tienen protocolos, y muchas veces el objeto productivo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en Morón hay una cooperativa de mujeres que lo que hizo fue hacer los bolsos del programa de los mil días que se aprobó junto con la ley IBE. Este proyecto, por ejemplo, es un proyecto que aplicaría a nuestro fondo de igualdad de géneros y diversidades del INAES, porque el objeto, digamos, el bien producido, que serían los bolsos, son destinados a mujeres y personas gestantes. Así que este fondo va a estar disponible, vamos a colgar en la página toda la estructura y cómo tienen que aplicar, y después va a ser evaluado por el sector del INAES de evaluación de proyectos, y también nuestra unidad para que esté presente, como siempre, la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Que es a lo que apuntamos, y creemos que desde ya la economía social y solidaria es transfeminista, es con nosotras, es para las compañeras y para los compañeros, y tiene que ser no solo transversal, sino también interseccional, para todas las personas que habitamos este país. Así que les agradecemos, personalmente les agradezco la atención, y espero las preguntas y cualquier duda, y desde ya pongo a disposición mi email ahora en el chat. Gracias. Querida Paula Bonita, te agradecemos tantísimo en esta doble jornada en simultáneo que estás haciendo, y en honor a ti y a tu beba, o bebe, no veo qué es, vamos a hacer una acción afirmativa para que hagamos ahora las preguntas a nuestras dos primeras panelistas para que no tengas que quedarte todas las dos horas. Hacemos aquí, en este momento, las preguntas a nuestra compañera del Ministerio de Trabajo, si estás por allí, si estás allí, y a la compañera Paula. Igual, quédense tranquilas que después viene Josefina, que también va a completar con su experiencia personal, y vamos a seguir hablando de cooperativas, y de cooperativas de cuidado en particular. Pero, yo le voy a leer, en primer lugar, a Silvana Mochi las preguntas que ya tenemos aquí en carpeta, y todas las que quieran preguntas para Paula puedan escribir, y si no, alguna que no puede escribir nos avisa y la hacemos hablar. Pero paso a las preguntitas y comentarios que había desde el principio. Preguntan si hay cursos para, supongo que es para Mochi, empezamos por el Ministerio. Si hay cursos para adultos mayores, muy interesante, Silvana, esta información, no llega habitualmente a migrantes y refugiadas. Alexa pregunta si los cursos son para todos los que quieran ingresar, o para algunos exigen primaria y otros secundaria, algunos simplemente saben leer. Hay para todos, no hay tope de edad. Esas son las preguntas. Otra pregunta de Marisa, las ofertas de empleo que surgen de esa búsqueda, supongo que de la web, son tanto para sector público como para sector privado. Otra compañera pregunta si solo se puede entrar al portal con DNI, porque a veces hay gente que todavía no tiene el DNI. Las convocatorias laborales para cubrir plazas en los sectores públicos, las realizan también mediante este portal. Después, otra compañera, supongo que se refería a Paula, que por favor atiendas al bebé y que nosotras esperamos. Bueno, Marisa dice que nos sentimos identificadas todas con Paula, haciendo su jornada duplicada. Bueno, gracias Paula, todas ponen gracias a ambas compañeras que hablaron. Magda pregunta si las migrantes tienen acceso a cargos públicos. Bueno, hasta ahí, primera tanda de preguntas para las compañeras del Ministerio de Trabajo. Otra pregunta más para Mochi. ¿Cómo son las convocatorias para registro civil? ¿Cómo son? Bueno, preguntas varias y vamos a ver qué respuestas. contestando de cualquier cosa si alguna se me va pasando me vuelven a preguntar o por ahí alguna no terminé de entender. El tema edades, a partir de los 18 años tienen acceso, claro, todos, todas, todes, siempre y cuando tengan DNI argentino, ¿sí? Ese es un requisito para todas las políticas de empleo. Al portal se accede únicamente con el DNI, exactamente. Ustedes cuando entran para registrarse se abre una una ventana donde les van a pedir el número del DNI y el número de trámite de DNI y a partir de ahí recién hacen el registro y una vez que está validado ese registro pueden navegar en el portal. A los cursos de formación profesional puede acceder, ya digo, cualquiera mayor de 18 años con DNI argentino se ingresan por los programas que yo al inicio conté que era el programa jóvenes, el seguro que tiene algunas poblaciones más vinculadas personas trans, mujeres en situación de violencia doméstica, personas pertenecientes a pueblos originarios, hay ciertas poblaciones que entran por lo que es el seguro. Cuando entran por esos programas además por participar de acciones de formación profesional perciben una asignación económica. Cuando no ingresan por estos programas pueden participar de la formación profesional pero no reciben la asignación económica. La Secretaría de Empleo está revisando los programas en general, estamos por lanzar un nuevo programa que permite ya el acceso directo por grupos directamente varones mayores de creo que eran de 30 años, mujeres de 29 a 59 no quiero decir exacto las edades y jóvenes. o sea que ahí habría un ingreso directo ya mucho más simple por un programa que permitiría percibir la asignación económica pero por el momento está el programa jóvenes y el seguro que son como unas puertas de acceso a todas estas herramientas que tiene la Secretaría y se percibe una asignación económica que creo que es de 4.500 pesos mensuales si ingresa por estos programas si no pueden tomar los cursos de formación profesional sin la asignación y esos cursos con un solo curso hecho de la Secretaría de Empleo las convierte en población para otras herramientas otras acciones como por ejemplo el apoyo a los emprendimientos ¿sí? no sé qué más había una pregunta del registro civil que no terminé de entender y no sé si se me está pasando alguna más estoy mirando básicamente creo que la del registro civil tiene que ver con poder ir a trabajar al registro civil o sea si podés si se pueden o sea son personas migrantes que quisieran trabajar en el estado y preguntan qué pasa con las migrantes para ingresar al estado y en particular si se puede acceder al registro civil y se agregan nuevas preguntas si se puede acceder sin convalidación del título secundario estando solo apostillado ¿alguien está intentando? el tema del secundario no sería un obstáculo sé que como la primera situación es la cuestión del DNI para la formación profesional Silvana Silvana yo puedo decirte una pregunta si mira bueno yo soy de AMONRA de la Organización de Derechos Humanos de Mujeres Migrantes estamos llevando adelante estos talleres la verdad que es muy interesante no tenemos esta información y es muy importante para que nosotros también podamos darle a las mujeres y específicamente nos interesa a nosotros si tal vez más adelante puede darnos una reunión porque también nosotros trabajamos con los colectivos de mujeres que trabajan informalmente o sea que no tienen posibilidades de registración las trabajadoras de casas particulares las compañeras horticultoras las compañeras vendedoras ambulantes las compañeras textiles y la verdad que esto amedita realmente para nosotros una gran satisfacción de saber todos estos recursos que hay porque las mujeres lo que quieren es trabajar ganar pero trabajar o sea las mujeres no quieren otra cosa ellas quieren ganar obviamente el dinero como siempre lo plantean con el sudor de su frente entonces también quieren capacitarse y esto es muy importante para nosotras porque esas mujeres migrantes no pueden acceder ni esas mujeres refugiadas a estos espacios yo te voy a agradecer muchísimo si después vamos más adelante podemos tener ese ir y vuelta de articulación para que podamos plantearte porque son muchas mujeres migrantes que realmente o sea todas la gran mayoría más del 70% trabajan informalmente y no tienen una ayuda no tienen absolutamente nada no imagínate no pueden acceder al IFE tampoco no han podido hacer al IFE entonces realmente para ellas es muy importante por eso tener esta información yo te agradezco muchísimo porque ya nos abre un poco las puertas para ir pensando en otros proyectos en otras alternativas en otras estrategias de coordinación muchísimas gracias Ivana ahí Natividad me parece en serio muy interesante lo que decís porque yo acá estoy dando un pantallazo general pero sería muy enriquecedor poder tener una reunión donde nos puedan contar los perfiles o sea qué necesidades porque digamos la secretaría tiene una batería enorme de cursos de formación hay una coordinación por ejemplo específica para la economía de los cuidados donde hay un montón también yo acá no llegué a traerlas pero hay una gran cantidad de cursos con manuales para la jerarquización de esas actividades está el tribunal de servicio doméstico o sea me parece que sería muy interesante si podemos hacer una reunión yo me pongo a disposición para armarla porque además podemos sumar a compañeras que tengan una mirada más específica con algunos sectores yo tengo una mirada transversal de todas estas políticas pero podemos sumar a las coordinaciones que tienen la mirada bien precisa para ver y también ustedes trayendo qué perfiles qué requerimientos y bueno y pensar un poco a ver de qué manera articular así que además yo voy a dejar mi mail María José tiene mi celular me pongo gracias Silvana agradecerte muchísimo y bueno esta es la idea abrir puertas y generar nuevos contactos en este caso con la MUMRA y el ministerio pero sobre todo que las compañeras que están aquí de todo el país incluso hay personas de otros países que puedan tener esta información para cuando llegan a la Argentina ¿no? bueno hay más preguntas perdón un punto importante es los datos de las oficinas de empleo y las agencias territoriales que voy a compartir digo para todas las compañeras de todo el país porque hay una agencia territorial en cada provincia y hay muchas oficinas de empleo municipales para que puedan acercarse sí muchísimas gracias Silvana porque estamos armando la página web de la MUMRA estamos completando entonces vamos a necesitar que nos envíes por favor todos los recursos para que así podamos tener en la página y todas las compañeras a nivel federal realmente puedan tener la misma información para todas ¿no? muchas gracias bueno había algunas otras preguntas para el Linares pero ya Paula contestó por el chat había otras preguntitas pero bueno yo vi una sola pregunta de cooperativa si quería aclarar María José que lo que yo había dicho de las cooperativas de cuidado digo todas las cooperativas que estén orientadas y que tengan que ver con igualdad de género o con diversidades van a poder acceder al fondo del INAES no tienen que ser solo cooperativas de cuidados puede ser cualquier cooperativa fantástico si no hay ninguna otra pregunta para Paula del INAES la liberamos por supuesto María José yo tengo una pregunta para Paula disculpadme Paula pero por eso como nosotras la organización es una organización de mujeres migrantes de todas las nacionalidades realmente y a veces las compañeras están en un celular que por ahí tal vez no tienen la posibilidad de poder hablar por eso están con los con los videos obviamente están sin video porque si no no tienen señal entonces nos encantaría también lo mismo con vos para ver realmente cómo podemos armar las cooperativas no me gustaría que si podamos tener alguna también entrevista con alguien del INAES o con vos realmente un poco para que nos nos hablas nos comuniques un poco más de información porque realmente las mujeres como te les decía hace un momento quieren trabajar ellas quieren tener sus emprendimientos y sobre todo nosotras tenemos una feria migrante por ejemplo para poder empoderar a las mujeres que puedan tener su autonomía porque muchas como digo esas mujeres están informalmente y solamente tienen el sueldo del trabajo y todas no están registradas entonces bueno por eso es la que realmente necesitamos tener esas articulaciones Paula yo te voy a agradecer mucho el contacto bueno todos los contactos para las reuniones de trabajo más específicas de todas maneras quedan las dos invitadas para quedarse hasta el final pero si no las liberamos y por supuesto vamos a poder trabajar con el equipo de Amunra en reuniones más específicas los contactos de ustedes los tenemos y también bueno agradecerte Paula si querés retirarte o lo que o lo que quieras si apago la cámara nada más pero me quedo porque está súper interesante el panel y todo gracias compañera amores gracias a las dos y paso entonces a presentar a Josefina Sánchez que ella es protagonista en carne propia de una de las mutuales más antiguas la más antigua mutual de cuidados de la Argentina y Josefina nos está hablando desde Chaco y nos va a contar un poco sobre la incubadora que está creándose en el INAES y también su experiencia personal con la cooperativa de cuidados gracias Josefina ¿Qué tal? Buenas tardes bueno primero agradecer por la invitación agradecerte a vos María José por tenerme en cuenta para contarles a tantas compañeras lo que es nuestra experiencia y a Zaira bueno que sugirió también mi presencia en este panel así que bueno muchas gracias somos como vos dijiste la primer cooperativa de la República Argentina en dedicarse a los cuidados domiciliarios este año vamos a cumplir 20 años de trabajo ininterrumpido empezamos en el año 2001 en plena crisis económica una crisis muy fuerte que afectó mucho a la población y a las mujeres sobre todo porque muchas eran madres de familia que estaban con hijos pequeños a cargo o que sus maridos habían quedado sin trabajo entonces tenían que empezar a trabajar y a través de una ONG que trajo este modelo de los cuidados domiciliarios en formato cooperativo se hizo se realizó una capacitación en cuidados domiciliarios y después se formó la cooperativa de cuidados bueno desde ahí empezamos a transitar al principio teníamos un financiamiento total de esta de esta ONG y asistíamos a sus descendientes en toda la provincia de Chaco en todo lo que es cuidado domiciliario pero nosotras mismas nos dimos cuenta con el pasar del tiempo que esta este financiamiento nos iba a durar para siempre y que el día que se termine nos íbamos a quedar sin trabajo si no hacíamos algo para ser totalmente autosustentables y ser una organización independiente así que empezamos a trabajar en eso y lo primero que nos cuestionamos es por qué queríamos estar dentro de una cooperativa por qué no trabajar por nuestra cuenta como lo hacíamos antes por qué no trabajar en relación de dependencia por qué elegimos este formato cooperativo y esto se respondió con con varias cuestiones una era bueno que éramos dueñas de nuestra propia empresa somos dueñas de nuestra propia empresa podemos decidir cuál es el camino que vamos a recorrer cómo lo vamos a hacer tenemos un resguardo laboral o sea nosotras mismas decidimos las condiciones laborales en las que vamos a trabajar y estamos trabajando en condiciones dignas porque a través del monotributo tenemos un aporte jubilatorio tenemos nuestra obra social tenemos un seguro de accidentes personales y también tenemos el resguardo de nuestra organización que este resguardo no es solamente en lo laboral este resguardo también es a la hora de conveniar el servicio con un cliente a la hora de conveniar con una obra social con un cliente privado ya no soy yo una cuidadora independiente una trabajadora independiente que tiene que ir a pelear por un salario o para que me paguen al llegar fin de mes que me paguen lo que lo que he trabajado sino que es nuestra organización es la cooperativa la que se va a encargar de eso encargarse también de que se respeten las condiciones laborales de nuestras compañeras y también generar espacios de contención generar espacios de capacitación ahí las escuchaba las compañeras como reclaman esto de la capacitación y la verdad que nosotros tenemos como lema en nuestra cooperativa la capacitación constante en el tema de cuidados y también en cooperativismo porque son dos patas que sostienen esta organización tenemos que aprender de las dos cuestiones pero la verdad que al principio estuvimos muy enfocadas en capacitarnos sobre los cuidados domiciliarios entonces buscábamos capacitaciones y esto de la capacitación o sea no solamente hace que el servicio sea bueno que la organización crezca esto nos empodera a nosotros a las trabajadoras a las mujeres trabajadoras como profesionales o sea y desde ese punto estamos en nuestra vida personal paradas desde otro lugar entonces cuando las escucho reclamar esto de la capacitación es porque realmente nos posiciona en otro lugar de ser profesionales y encaramos nuestra profesión que es una profesión que todavía no tiene una ley que la que la rija o sea tenemos algunas algunas falencias es una profesión que se fue conociendo en estos años entonces tuvimos que luchar con muchos prejuicios y poder tener el conocimiento nos empodera en nuestro rol de profesionales del área del cuidado y esto hace que la organización vaya creciendo no solamente en cantidad de socios sino en la calidad del servicio que ofrecemos o sea estas preguntas que nos hicimos al principio de por qué quiero estar dentro de una cooperativa porque puedo decidir el rumbo que voy a tomar que no solamente es el rumbo de la empresa donde estoy inserta es el rumbo de mi vida personal también entonces para nosotros eso es muy valioso también esto que les decía de este respaldo que tenemos dentro de la organización la contención que tenemos porque somos todas cuidadoras domiciliarias todas las que estamos en la parte de gestión todas las que estamos en el campo laboral somos todas cuidadoras domiciliarias entonces hablamos del mismo idioma entendemos lo que le pasa a nuestra compañera cuando está sobrepasada entendemos lo que le pasa cuando no tiene con quien dejar a sus hijos para ir a trabajar entonces hay situaciones específicas que el cooperativismo da respuesta a estas a estas situaciones porque tiene unos fundamentos unas bases unos valores que que transforman esta empresa en una empresa social de ahí su nombre ¿no es cierto? donde la persona está por sobre el dinero o por sobre el capital o sea esto creo que fue lo que lo que nos atrapó y nos hizo quedarnos siempre decimos que entramos por necesidad y nos quedamos por convencimiento porque este es el lugar donde queremos estar la verdad que nosotras somos unas apasionadas del cooperativismo y nos gusta mucho y bueno trabajamos todos los días para mejorar para avanzar con nuestra con nuestra cooperativa para brindarle al asistido un servicio de calidad porque se merece estar bien atendido y eso eso también o sea es uno de los fundamentos del cooperativismo o sea no solamente hacia adentro es el beneficio sino también va hacia la comunidad el beneficio también es para la comunidad dentro de estos o sea a través de estos años logramos crear un sistema que está puesto las 24 horas del día a disposición de los asistidos y de los asistidos y de los cuidadores este sistema trata de solucionar este sistema somos nosotras mismas organizando todo un equipo de trabajo para tratar de solucionar todos los inconvenientes que puedan llegar a surgir con los asistidos y con los cuidadores o sea desde que entra la persona a pedir trabajo en la cooperativa y rellena su pitch inicial con sus datos ya decide el momento en el que va a trabajar en la cooperativa y esto es empoderarlo ya hacerlo sentir parte de la cooperativa y que puede decidir también esto o sea al tener este sistema tiene o sea insertamos dentro del campo laboral personas que por ahí no pueden acceder o no pueden insertarse en el campo laboral tradicional porque por ahí no pueden cubrir un horario tradicional de trabajo de 8 de la mañana a 20 de no sé de 6 de la mañana a 14 horas porque tienen hijos chicos o porque están estudiando una carrera o porque sus actividades personales no se lo permiten al entrar a la cooperativa y poder decidir sobre este sobre sobre sus horarios laborales le permiten insertarse en el mercado laboral y le permiten transformar sus vidas o sea todas las personas que estamos dentro de la cooperativa hemos mejorado nuestra calidad de vida porque hemos podido hacer estudiar a nuestros hijos porque los hemos podido acompañar porque hemos podido salir de situaciones de violencia porque al tener nuestros propios ingresos en nuestra economía podemos decidir si queremos terminar con esas situaciones terminar carreras universitarias poder terminar la primaria la secundaria tenemos compañeras que no tenían terminada su nivel inicial de educación y que la han terminado a través de la cooperativa o sea todo eso se va gestionando en la cooperativa porque vemos las necesidades de nuestras compañeras y empezamos a pensar de qué forma lo podemos le podemos encontrar una solución o de qué forma las podemos ayudar o sea este sistema que es un sistema bastante o sea que necesita de bastante tiempo y de mucha responsabilidad o sea estamos trabajando con personas estamos atendiendo personas entonces tenemos que ser muy responsables a la hora de ir a la asistencia y a la hora de organizar este servicio entonces a la hora de planificar una asistencia se toma muy en cuenta todas las condiciones del asistido con el que vamos a trabajar pero no solo sus patologías o sea todo su entorno familiar su entorno social con quien vive es solo o si tiene algún entorno conflictivo familiar y también las características de los cuidadores que van a ir a trabajar de esta forma los cuidadores no van a ir a cubrir una guardia que no puedan llevar adelante no van a ser exigidos como pasa muchas veces en las empresas tradicionales que se los envía a cubrir una guardia y no les importa si vos lo podés hacer o no lo podés hacer te tenés que quedar ahí eso es totalmente perjudicial no solo para el trabajador sino también para el asistido que tiene una persona al lado que no quiere estar ahí o que no lo puede atender porque tiene limitaciones en lo que es sus conocimientos o sus habilidades así que bueno en marco de esto también tenemos nuestro propio curso de cuidados domiciliarios y todos los años tenemos muchos inscritos hace cinco años que venimos editando este curso porque creemos absolutamente que la capacitación es la base del crecimiento personal y de la organización y anualmente todos los meses tenemos capacitaciones específicas que son jornadas de capacitación para la gente que ya está recibida de los cursos de cuidado y que necesita ir especializándose en diversas áreas así es que nos relacionamos también con diversas cooperativas de todo el país porque nosotros no somos un ejemplo aislado digamos en el país hay más de 20 cooperativas que están trabajando hace bastante tiempo hace cinco años siete doce quince hay una cooperativa muy grande en Mar del Plata que tiene más de ciento cincuenta socios que también se dedican al cuidado domiciliario y bueno a través integramos todos una red de cooperativas de cuidados y dentro de esa red se van planteando las diversas dificultades o situaciones por las que vamos atravesando así fue que el INAE nos abrió sus puertas y con el compañero Cafiero generando las mesas interministeriales de cuidados ahí pudimos participar varios dirigentes y pudimos exponer la verdad que eso nos generó de mucha alegría porque por fin alguien quería escuchar lo de nosotros las cuidadoras y las cuidadoras auto gestionadas teníamos para decir éramos nosotras las que íbamos a contar cuáles eran nuestras vivencias nuestras experiencias cómo veníamos trabajando y cómo podíamos mejorar cuáles eran los inconvenientes que teníamos a la hora de conveniar con las obras sociales a la hora de incluir nuevos socios o de reformar los estatutos o de obtener las matrículas bueno de ahí se trabajó mucho se presentaron estas cuestiones y de ahí salió la idea de formar la incubadora de cuidados que ahora se está poniendo está empezando a trabajar y que es una organización que depende del INAE y que está en voz de asistir a los nuevos grupos cooperativos en los inconvenientes que tengan acompañarlos para formarse como cooperativas en lo que es la gestión la documentación que hay que presentar o sea ir paso a paso acompañándolos es un equipo muy completo donde hay abogados contadores especialistas en esta área y el INAE me convocó para que toda esta experiencia que nosotros traemos de 20 años de trabajo de gestionar esta empresa cooperativa y de este sistema que les cuento que tenemos actualmente en vigencia para poder apoyar y contar y transmitir todo este conocimiento que tenemos ponerlo en valor y poder transmitirlo a las nuevas cooperativas que están trabajando para llenarles el camino y para que puedan crecer y autogestionarse nuestra cooperativa está totalmente autogestionada por las socias no tenemos ningún tipo de financiamiento todo se paga y se se alquila y se compra con los fondos y con los aportes de los socios que integran esta cooperativa está totalmente dirigida por cuidadoras domiciliarias los recuidadores todas mis compañeras todas las áreas de administración que están están gestionadas por nuestras compañeras entonces queremos transmitir todo este conocimiento que estuvimos adquiriendo porque 20 años hoy son un orgullo pero en su momento fue un lugar muy solitario y tuvimos que aprender a prueba y error lo que era trabajar y llevar adelante una empresa como esta así que queremos transmitir y por eso nos convocaron desde la incubadora para poder acompañar a nuestras compañeras cooperativistas en ese inicio de actividades y en ese proceso en ese camino que deciden iniciar y bueno espero que les haya servido lo que es nuestra experiencia y estoy abierta a cualquier pregunta que quieran hacerme y bueno nuevamente muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias Josefina y le damos paso entonces a nuestra última participante de hoy ella es abogada encargada especializada en seguridad social y trabaja habitualmente con las compañeras de Amunra estuvimos esperando ansiosas para hablar de estos temas porque las mujeres migrantes muchas veces no tienen los aportes la cantidad de años o han trabajado en otro país y después se mudan a la Argentina por eso es un tema bastante candente cómo acreditar los aportes de trabajo efectuado en distintos países así que le damos paso a la doctora Natalia Ponce de León para que nos cuente un poco de su experiencia y cómo abrir los puentes para las consultas de las compañeras después más allá de las preguntas generales si hay consultas particulares las haremos en otro espacio en Amunra por supuesto pero hoy es el momento para las preguntas genéricas ¿verdad? bueno te escuchamos querida Natalia estás ahora sí perdón bueno le decía gracias por la invitación y buenas tardes para todas me contaba yo que el sistema jubilatorio argentino es para los que son argentinos nativos nacionalizados y también para extranjeros así que eso es lo bueno de nuestro sistema que permite tanto a la argentina como a los extranjeros a poder jubilarse y tener beneficios de ANSES hoy se encuentran vigentes dos moratorias que son buenísimas y utilizan un montón las personas para poder jubilarse sabemos que en la argentina hay una ley general que es la 2441 por la cual se jubila la gente cuando tiene 30 años de aporte el tema es que solo un 40% de las personas llegan con la totalidad de aportes al momento de la jubilación los demás el otro casi 60 65% les faltan aportes para completar su jubilación por eso estas moratorias que se dieron a partir del año 2005 después de un gran quiebre en nuestro país desde el 94 hasta el 2005 hubo mucha falta de trabajo mucha falta de regulación laboral por lo cual la gente llegaba a jubilarse y no tenía los aportes a través de estas moratorias que son por un lado la 24476 que fue la primer moratoria que se lanzó que hoy la pueden usar tanto hombres como mujeres se pueden regularizar años hasta el año 93 inclusive y también tenemos la ley 26970 que es solo para mujeres y regulariza años de aporte hasta el año 2003 ¿qué pasa con las mujeres en el momento de tener que jubilarse? estas moratorias quedaron un poco antiguas porque no se fueron actualizando por lo que hoy una mujer de 60 años que tenía que usar estas moratorias no se podía jubilar porque solo podían incluir 25 años de aporte y le faltaban 5 para jubilarse lo bueno que en este mes salió una nueva resolución de ANSES por la cual las mujeres madres pueden jubilarse ya que les reconocen años de aporte por el cuidado de tareas que tuvieron hacia sus hijos esto quiere decir que estas mujeres van a poder tener un año de reconocimiento por cada hijo que hayan tenido también si el hijo es adoptado se les da dos años de reconocimiento de aporte si el hijo tiene una discapacidad se le adiciona un año más de aporte y si cobró a WACH que es la asignación universal que dan en nuestro país por ese hijo se les va a dar dos años de aporte adicionales esto quiere decir que una mujer de 60 años que no tenga aporte tenga hijos y tenga alguna de estas condiciones se está pudiendo jubilar estas moratorias como les contaba es para las argentinas y también para las personas extranjeras ¿cuál es la condición para que una persona extranjera pueda usar estas moratorias haber listado en el país por eso es muy importante en este caso el DNI el ingreso que tengan en el DNI y pedir en migraciones la certificación sabemos que hoy el trámite de migraciones se cobra mil pesos cobran directamente en la página de migraciones se baja la boleta para pagar piden el certificado y ahí van a aparecer los ingresos y los egresos que tienen al país eso es lo que toman CES para evaluar si les da o no la jubilación para que una persona extranjera hoy se pueda jubilar tiene que haber ingresado a los 18 años la mujer o antes para poder comprar la moratoria y pueden agregar también los hijos que hayan tenido como aporte para poder completar la totalidad de los 30 años de aporte otra manera también que tienen de poder jubilarse es por convenios internacionales una persona que ingresa a nuestro país mayor de edad ha pasado los 18 años que quizás viene a los 50 años y trabajó en otro país hay algo que se llama convenios internacionales obviamente con algunos países con quienes tenemos firmado este convenio con el Mercosur con algunos países de Europa Grecia bueno hay unos cuantos hay que ver puntualmente del país que esa persona es para ver si se puede hacer convenios internacionales que es que Argentina paga una parte de la jubilación y el país donde yo trabajo va a pagar la otra parte además de estos beneficios hay algo nuevo que se llama PUAM que es una pensión universal para adultos mayores que surge justamente porque los hombres solo tienen la moratoria 24-476 y si no tienen 10 años de aporte después del 93 no se están pudiendo jubilar lo mismo que las mujeres que cumplen 60 por ejemplo que no tienen hijos o que tienen uno o dos hijos no le da para jubilarse a los 65 años pueden usar este beneficio que es universal para hombres para mujeres para argentinos o extranjeros que tengan 65 años y no tienen ningún requisito de aporte o sea que no hace falta que no tengan ni un año de aporte lo que sí es necesario que no estén trabajando en el momento de solicitarla este beneficio cobran un 80% de la jubilación mínima y tienen el beneficio de FAMI que también muchas personas no necesitan la usan que es la obra social además de estas jubilaciones y esta pensión universal también los extranjeros y los argentinos pueden tener las pensiones derivadas o directas del cónyuge cuando fallece es decir que si una persona está casada o es concubina en el caso de las concubinas tienen que tener 5 años de concubinato si no tienen hijos en común y 2 años de concubinato comprobables si tienen hijos en común con la persona para el caso de la pensión si es directa si la persona estaba trabajando tiene que tener una regularidad de aportes para que pueda cobrar la persona el acoyuge o el hijo menor o discapacitado de la pensión y si es jubilado directamente va a ser una pensión derivada y le pueden cobrar estos derechos habientes también directamente este trámite en todos los casos que te nombro pueden ser argentinos o extranjeros los que lo hagan por ejemplo en la CUAN lo que le van a pedir es extranjero que tenga los últimos 20 años residentes o 10 años de estar naturalizado en el país bueno no sé si quieren hacer preguntitas no las quiero aburrir contándoles todo de corrido si alguna quiere levantar la mano si no yo leo lo que hay en el chat tal vez para las dos compañeras en el caso de que una persona estaba era estaba a cargo de un discapacitado esta señora era jubilada el discapacitado puede seguir cobrando la jubilación de esta señora si si te parece hacemos un par de preguntitas juntas hay muchas que escribieron en el chat y quisiera leerlas retengamos bueno Alexa dice interesante experiencia el tema quisiera saber si existe un colectivo para un salario para asistente gerontológico porque un compañero que trabaja en una casa de cuidado de adultos mayores me dijo que si lo había y que ellos ganaban 50.000 pesos pero uno va a enviar currículum a empresas que se encargan de este servicio y lo que quieren pagar es de 20.000 supongo supongo que esa pregunta es para Josefina después existe una escala salarial del ministerio de trabajo y bueno ahí le contesta Josefina dice que existe una escala salarial del ministerio de trabajo y el cuidado está dentro del servicio doméstico igual después si querés ampliar te damos la palabra después Josefina vuelvo a hacer la pregunta de otra forma dice Alexa cuánto es lo que gana una persona que se dedica a cuidar adultos mayores después Perla Doldán si puede repetir los números de las diferentes moratorias supongo que esa es para la compañera de seguridad social así que no sé si quiere Josefina ampliar la respuesta y después hay dos preguntas de seguridad social si alguien más quiere levantar la manito estamos escuchándolas a todas José nosotras nos regimos por lo que es la escala salarial que establece el Ministerio de Trabajo actualmente están 225 con 50 el valor de la hora de cuidado con eso nos regimos nosotras no sé qué parámetros tomarán lo que pasa es que a veces al manejarse de manera independiente uno está a merced de lo que el otro quiera pagar o de lo que uno considere digamos pero pueden entrar a la página del Ministerio o la compañera que es del Ministerio de Trabajo por ahí lo puede explicar un poquito mejor cómo pueden entrar a ver las escalas salariales y restirse por esas escalas salariales a la hora de buscar trabajo esto en la cooperativa se encarga en la cooperativa de conveniar con el cliente no es el mismo cuidador que pelear esto pero nosotros nos regimos por esas escalas salariales si querés ampliar Silvana te damos la palabra no yo lo que puedo hacer efectivamente hay una página ahora la busco y la comparto donde está como decía la compañera Josefina desagregada la grilla según rol de la trabajadora cuánto es digamos por hora ahora la estoy buscando para compartirla por chat para que accedan directamente y después bueno que sepan que está el tribunal de trabajadoras domésticas eso depende de la Secretaría de Trabajo también puedo buscarlo y ahora comparto el link bueno si si querés creo que está librada creo que librada quería hablar un poco hacer una pregunta con respecto no 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 tengo ninguna mano levantada no sé si no estaré yo como con aficiona pero no tengo ninguna mano levantada si librada está no la veo si estoy pero acabo de entrar denme un segundito bueno mientras tanto le damos la palabra a la abogada si quiere ampliar las dos preguntas de seguridad social bueno te cuento la pregunta fue muy interesante el tema de los discapacitados hace muy poquito salió una ley por la cual ellos pueden cobrar dos pensiones es decir que si él estaba a cargo de su mamá que era jubilada y ella fallece a él le puede quedar la pensión que es lo que decíamos antes la pensión de un jubilado quienes son los derechos habientes puede ser la mujer casada no divorciada la concubina con cinco años de concubinato o dos años de concubinato tenían hijos en común el hijo menor y el hijo discapacitado entonces cómo va a ser el trámite una vez que si fallece la mamá le van a hacer una evaluación médica si tiene un 66% al momento de fallecer la mamá le va a quedar esa pensión esa jubilación que cobraba la mamá directamente al discapacitado y es compatible con la pensión del papá por ejemplo entonces ellos pueden tener dos beneficios que le queden las dos jubilaciones tanto del padre y de la madre para tener un mejor ingreso mensual también lo que pueden hacer los discapacitados o alguna persona que tenga alguna discapacidad en el momento que está trabajando por algún daño alguna enfermedad puede terminar lo que es retiro transitorio por invalidez en este caso es con aportes y tiene que tener una regularidad de aportes un año por ejemplo aportado dentro de los últimos año y medio o un año entre los últimos cinco con 15 en el aporte viejo para que el ANSES le esté otorgando un retiro transitorio por invalidez que es como cobrar la jubilación anticipada también tenemos en lo que es acción social una ayuda que es pensiones no contributivas que es para la gente sin aporte que tiene alguna discapacidad le hacen una evaluación económica y una evaluación física que tiene que tener un 76% de discapacidad y cobran una pensión no contributiva que más o menos de 18.100 pesos a partir de septiembre que vienen los aumentos para todas todas las cosas de ANSES y en cuanto a servicio doméstico que escuché bastante que hablaban de eso también las jubilaciones de servicio doméstico hay que comprobar los aportes de servicio doméstico es ahí bastante injusto porque son aportes como cualquier otro trabajo pero cuando van a ANSES a jubilarse es como que tienen que dar la vuelta al mundo para que se lo reconozcan porque uno que tiene el aporte lo tiene en tiempo y forma o temporaneamente si le aportaron todos juntos tiene que ir con dos testigos más las certificaciones de tareas del empleador para ingresar la carpeta y una vez que ingresa el trámite van a verificar en la casa del empleador a tomar todos los datos de las habitaciones de cuántos horas trabajaba de cuánto cobraba tiene que coincidir todo eso para que le otorguen la jubilación y bueno la otra pregunta era las moratorias hay tres leyes básicas de jubilación una es la 24.241 que es la ley de siempre que te pide 30 años de aporte para poder jubilar después tenemos la 24.476 que es una de las primeras moratorias que hubo por las cuales se pueden regularizar años hasta el año septiembre del 93 puntualmente la pueden usar tanto hombres como mujeres y después tenemos la 25 no la 26 970 perdón que es solo para mujeres y pueden regularizar años hasta diciembre del 2003 todas estas son compatibles con el nuevo régimen de reconocimiento para las mujeres que eso también les contaba al principio que cuando uno va al finalizar ya el trabajo para iniciar la jubilación se ve como las mujeres no llegan a cumplimentar los 30 años de aporte de esos de ese solo 40% de gente que llega para el 30 años de aporte un 10% son mujeres o sea se ve ahí la diferencia entre el hombre y la mujer como llega al final de su vida laboral sin aportes muchas me cuentan cuando yo hago las jubilaciones como que trabajaban se casaron dejaron de trabajar y después claro cuando quieran retomar es imposible encontrar trabajo ahí se ve muchísimo la diferencia y ayuda un montón esta ley de reconocimiento a esas mujeres que tuvieron que criar que era difícil en ese momento poder trabajar y criar y se les reconocen los aportes así que eso está muy bueno de la nueva ley yo quiero hacer una pregunta María José a la doctora Natalia Natalia mira y ya que está también Silvana Mochi le voy a agradecer mucho porque obviamente nosotras venimos trabajando hace muchísimos años hace ya casi cerca de 18 años con respecto al tema de las trabajadoras de casas particulares ¿no? bueno hemos trabajado el tema de la ley 26.844 y el convenio 180 y lo último y el convenio 190 lo que lo que vemos es que como lo planteé hace rato las trabajadoras de casas particulares no están registradas las migrantes y refugiadas al no estar registradas no pueden demostrar que realmente estuvieron tantos años trabajando ¿o qué pasa? por ejemplo las compañeras que son paraguayas las compañeras que son uruguayas ellas van y entran a cada momento a sus países entonces ¿qué pasa? que justo tenían un DNI temporario ¿no? y bueno salieron con ese DNI temporario y cuando llegaron allá a su país ese DNI se venció vuelven a ingresar vuelven le vuelven a dar otro DNI temporario así pasaron muchos años y tuvieron un DNI temporario pero su vida la hicieron acá yo no sé de qué manera realmente podemos hablar y eso es un poco lo que planteamos ¿no? nada de migrantes inmigrantes porque somos nosotros y nosotras las migrantes las que vamos a poder expresar realmente cuáles son esas situaciones realmente que tienen dificultad de las mujeres trabajadoras de casas particulares en aquellos años entraban las mujeres simplemente con su cédula de identidad y eran en esos años habían obviamente pues ama de llave no sé si se acuerdan ustedes entonces muchas mujeres ni siquiera se casaron ni siquiera tuvieron hijos y sus hijos fueron los hijos de los empleadores y nunca lo registraron entonces consideramos que este trabajo aparte de ser muy sacrificado es muy diferente muchas veces para la sociedad y muchas veces también para algunos organismos y que creo que dieron su vida a sus compañeras para poder volver a su país porque ya no pueden regresar a su país porque su vida la hicieron acá me encantaría saber realmente porque por ejemplo la compañera que salió con el temporario o sea teniendo el DNI temporario salió volvió a entrar ella con DNI temporario sin habersele vencido pero le vuelve a tomar como que desde el momento que entró o sea ya estaba faltándole unos cuantos días para hacerla permanente y el sistema lo toma como que recién tenía el templario entonces son todas estas valencias que hay en el sistema que simplemente fue un ida y vuelta porque ni siquiera se demoró ¿no? Gracias si tal cual es como vos decís es muy difícil ese tema yo a mí me pasa un montón que me llaman por el tema de la jubilación y tienen el ingreso en el país por ahí en el 95 me dicen pero yo vine en el 70 y le ponen el ingreso el último que tiene o por ahí entró y salió o por ahí trabajó todavía bien un empleador que no le apuntó la manera un poco de solucionar eso es en migraciones pedir ese cambio de fecha de ingreso con las pruebas que tengan como vos decís hay personas que tienen más complicada la que se casó en la Argentina bueno puede ir con el certificado de matrimonio y actualizar bien esa fecha tuvo un hijo acá lo mismo pero hay gente que vino a trabajar en casa de familia que no tuvo ni un casamiento ni hijo como decir que dedicó su vida al empleador ahí está la falla también de ANSES porque si ese empleador pudiera hoy dar una certificación de tareas aunque sea pagando todos juntos ese aporte ella se podría jubilar pero hay normas en ANSES hoy que impiden todo eso si vos pagás todo junto al aporte te sale denegada porque dicen que es fraude a las jubilaciones cuando en realidad hay gente que trabajó toda la vida de servicio doméstico y no se lo pagaron ni el empleador aunque hoy quisiera pagarlo todo junto por ahí sale mal la jubilación pero bueno una de las formas sería esa poder pagar y que vayan a verificar y ver si sale bien y si no la otra es en migraciones con las pruebas que tenga acreditar bien esa fecha de ingreso Libra ¿estás ahí? Sí estoy acá ¿qué tal? buenas tardes sí estoy escuchando atentamente y el caso mío yo no empecé a hacer ningún trámite porque primero quiero preguntar acá preguntar allá yo cuando uno tiene duda es siempre mejor la primera segunda tercera y hasta cuarta opinión entonces yo estoy averiguando en migraciones empecé a hacer el tema del TAP me demoré en algún lado porque me perdí pero hoy me llamaron de un estudio en donde yo había dejado una consulta y resulta que a mí me falta cinco años de residencia cuando hace casi treinta años que vivo en Argentina putamente y y resulta que ahora yo ya tengo los sesenta y me faltan años de residencia entonces me me sugirieron ir a mi consulado o o todo un tema cuando en realidad yo ya decía me falta un año para los sesenta y me jubilo y me voy y resulta que ahora tengo todo ese tema yo toda la vida toda la vida viajé a ver a mis hijos en Paraguay estoy casada en Paraguay no tengo familia acá pero hace o sea que yo ingresé por primera vez en el año noventa y cuatro y nunca más volví a Paraguay iba y veía a mis hijos y volvía y a los tres meses iba un rato y volvía una pregunta y tenés aportes en blanco tengo tengo estoy encerrada porque es un poco delicado el tema de la que estoy tocando y yo estoy en el trabajo bueno no igualmente te lo digo genérico una persona que ingresa en el noventa y cuatro solo puede usar diez años en moratoria para jubilarse o sea que los otros veinte años que te pide la ley los tenés que tener aportados bueno yo tengo dieciséis años de aporte en blanco porque cuando cuando a mí me hicieron los documentos ya hacía ocho años que trabajaba y no me reconocieron en ese momento o sea que perdí los ocho años en ese momento y ahora resulta que perdí los años de residencia también porque porque no tenía documento o sea que no sé bien si están bien las cosas tengo una duda tremenda porque llegar a sesenta años y hace casi treinta años que estoy en la misma casa y darme cuenta de un montón de cosas que ni siquiera sé dónde estoy parada claro hay que hay que hilar bien finito ahí qué prueba podemos llevar a migraciones para que te cambien la fecha de ingreso y ver los aportes por ahí se pueden agregar algunos años en el medio para poder ya hacer más publicación claro yo 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 tengo entendido que parece que lo ideal sería que tengas una reunión personal y privada para contar todos estos temas para no complicarte ahora y tampoco hacer esto en una grabación pública que va a estar subido a las redes ¿verdad? así que quedan en contacto y a través de Amunra podemos hacer esta cuestión tengo una mano levantada de Isabel López y entre tanto les voy a pedir a todas que prendan sus cámaras aunque sea un momentito así tomamos una foto colectiva antes de terminar la reunión Isabel López ¿puedes desmutearte? si le permiten desmutear a Isabel López y prendemos todas las camaritas gracias ya puedo ya puedo ¿sí puedo hablar? ¿me escucha? sí claro que sí ok mi pregunta es para la doctora Silvana yo soy venezolana tengo tres años acá en Argentina vine con la idea de trabajar yo estoy en una provincia que se llama Cruz del Eje ¿verdad? pertenece a Córdoba bueno he trabajado pero ahorita tengo ya voy ocho meses sin trabajo lo único que me sale son dos horitas a la semana y por supuesto estoy sola tengo cincuenta y nueve años y como habló referente a lo de las pensiones yo en mi país ya antes de venirme un año antes opté a mi pensión allá se nos dan a los cincuenta y cinco años pero sabiendo la situación de mi país eso no me servió de nada entonces escuché que dijo si uno tenía en su país ¿cómo hago yo acá? no sé si aquí hay convenios con Mercosur Argentina Venezuela o sea ¿cómo es? porque de verdad no entiendo y yo siquiera porque no tengo dinero o sea no trabajo acá o sea por lo menos poder regresar por lo menos aunque sea con mis hijos esa era la pregunta y gracias bueno creo que la pregunta para mí soy Nati dijo Silvana pero en sobreentiendo no sé yo bueno mira se cortó un poquito el audio básicamente hay que ver yo después te dejo mi número o un mail hay que ver si hay convenios internacionales con Venezuela si vos tuviste aportes allá para poder traer esos aportes de acá obviamente que mucho no vas a tener porque si hace 3 años que estás y trabajaste intermitentemente muchos años de aporte acá no vas a tener básicamente se hace convenios internacionales cuando uno tiene por ejemplo 10 años en Argentina o 5 años en Argentina y 20 años en otro país y uno puede juntar todo eso para completar los 30 años de aporte a vos te agarran una situación medio complicada porque estás cerca de la jubilatoria pero sin aportes en Argentina porque ya viniste grande habría que ver si en Venezuela vos tenías una gran cantidad de aportes cuántos o esa pensión que estabas cobrando si se puede hacer que gire y la puedas cobrar acá pero bueno entiendo o sobreentiendo que el país está medio complicado también sí bueno gracias está complicadito mi amor sí bueno sí queridas compañeras estamos bien de tiempo voy a leer algunos comentarios más que están en el chat si alguna más quiere hacer alguna pregunta aquí estamos están todas las participantes a mí me multaron en migraciones injustificadamente una vez 4.500 pesos y sin razón me cobraron en el aeropuerto habilitación de salida sin darme una explicación o qué error cometí pero todo lo tenía en orden aún así pagué si no perdía mi vuelo bueno hay preguntas o comentarios yo podría decir que ser migrante no es nada complicado lo complicado es que el país en el que estés no responda ni respete hasta la claridad que aparentemente ofrece bueno después otras compañeras mandan abrazos agradecen a todas las participantes creo que no me no me salté ninguna ninguna de las intervenciones María José yo le voy a explicar a las compañeras realmente porque algunas no saben para el tema de circulación como dijo la doctora Natalia o sea es necesario solicitar en migraciones en la página web de migraciones que es muy muy importante porque también a partir del 2010 recién empiezan a digitalizar la documentación entonces antes del 2010 no estaban digitalizados estos documentos por eso es muy importante realmente puedan hacer sacar un certificado de erradicación entran a la página del RADES porque en cualquier momento les va a servir a ustedes siempre es importante tener una manga abajo del brazo compañeras es importante en la página web de migraciones en RADES van a certificaciones en certificaciones cuando entran en certificaciones ustedes ahí solicitan realmente cuál de qué fecha tienen su certificado de erradicación para que ustedes puedan compatibilizar realmente cuántos años tienen de residencia aquí en Argentina eso es muy importante porque también a veces hay mucha desinformación con respecto al tema migratorio o algunas pierden el DNI argentino el permanente y luego después vuelven a sacar otro DNI y solamente se manejan con ese DNI nuevo en todo DNI dice ejemplar y en ese ejemplar dice A, B, C entonces eso quiere decir la cantidad de ejemplares que ustedes han tenido como para que ustedes puedan regirse realmente con qué documento realmente iniciaron su erradicación en migraciones por eso por eso muy importante no esperar a última hora para hacer el certificado de erradicación hay que tener la jubilación no es algo que se saca de un día para el otro cuando uno cumple la edad hay que buscar y producir y guardar toda la prueba durante todos los años sobre todo les digo por experiencia yo uno cuando es joven nunca se preocupa por los papeles y va de un trabajo al otro y después cuando quiere acordar estuvo en 25 trabajos y no tenés ni un solo certificado ni un solo papel ni un solo recibo de sueldo ni nada y eso hay que guardarlo y prepararlo desde que arrancás o si ahora todavía le faltan cinco años o diez años hay que juntar todos los papeles ahora y no esperar al último día lo mismo con los papeles migratorios ¿verdad? Bueno nos quedan unos minutos a mí me gustaría darle la palabra para que cierren a las panelistas que hoy nos acompañaron cinco minutitos cada una para poder dar un cierre a su participación de hoy si quieren si pueden estaba pidiendo la palabra creo que Natalia Natalia que querías hablar cerrada Natalia y en todo caso dale te aclaro esto y cerramos que justamente es muy importante que a través de la página ANSES hoy en día se pueden ver los aportes esto es con el DNI en mano como decía ella el último DNI porque los DNI ahora tienen ejemplares si uno no tiene el último no puede ingresar a la página con el último DNI con el número de trámite uno puede crear una clave de seguridad social en esa clave sobre la parte izquierda dice aportes uno ingresa ahí otro abajo ingresa ahí y ves todo tu historia laboral si trabajaste en relación de dependencia en autónomo ver si por ejemplo estás trabajando en servicio doméstico ves si te están haciendo los aportes o si trabajaste en relación de dependencia a cualquier empresa ves si te hacen los aportes o no que es muy importante porque uno a veces trabaja en blanco y por ahí de repente se encuentra con la sorpresa de que no le están aportando así que chequear de esta manera los aportes para no llegar al último momento y que te falten aportes lo mismo que migraciones así que cerrando les agradezco un montón me encantó estar en la charla ojalá haya sido útil y bueno cualquier consulta dejo el mail muchas gracias bueno y no sé quién quiere seguir Silvana y bueno no yo aprovecho entonces a compartir que vía chat compartí dos links uno con la cuestión de la escala salarial directo a la página del ministerio y también con respecto al tribunal de casas particulares digo también ahí más que nada por la cuestión más de las normativas derechos denuncias la regulación más de la relación laboral que varias compañeras comentaban ahí en el chat y luego nada un abrazo fuerte un gusto estar acá me pongo a disposición sé que a veces es mucha información pero bueno como decía María José esto es un encuentro para compartir cuestiones más generales y luego ponernos a disposición y bueno un gusto estar con ustedes de las abrazo bueno muchas gracias y gracias y un saludo grande a todas las compañeras de la comisión tripartita de la dirección de empleo todas mis voy a saludar de tantos años de la urba porque yo fui parte del ministerio de trabajo yo fui presidenta de la tripartita y también trabajé bastantes años en esa área que vos estás ahora así que fundacionales te estoy hablando hace 20 años atrás así que por eso mis compañeras de muchos años del ministerio te mandaron a vos que sos una genia para que nos ayudes pero mandale salud a toda la vieja guardia que son mis compañeras de la urba bueno dale y le damos la palabra a otra genia que es la Josefina desde Chaco gracias bueno muchas gracias gracias a todos y bueno espero que les haya servido lo que es nuestra experiencia el cooperativismo la verdad que se puede se pueden formar distintas cooperativas si algunas son productoras o tienen otro tipo de emprendimiento y siempre de forma colectiva de forma asociativa el esfuerzo es mucho mayor o sea el resultado es mucho mayor tiene muchos beneficios y bueno la verdad que escuché mucho fue muy interesante el taller mi mamá también es migrante paraguaya así que muchas de las cuestiones que plantearon acá bueno me tocaron el corazón la verdad que bueno un abrazo enorme y espero que les sirva lo que es nuestra experiencia y lo que se trató con este taller gracias ahí no hay no hay no hay frontera viste el Chaco es uno solo más allá de si es Paraguay o Argentina estamos es la es la zona geográfica totalmente bueno mi amor te voy a llamar para que realmente podamos tener tu asesoramiento tu acompañamiento porque realmente o sea las compañeras trabajadoras de casas particulares ellas quieren que armemos la cooperativa de cuidado porque son muchas mujeres realmente y agradecerle a Silvana Mochi esta reunión que nos va a dar realmente porque creo que ahí vamos a poner un poco articular para que realmente puedan hacer realidad sus sueños que hay ellas desde hace mucho tiempo quieren armar esa cooperativa pero obviamente con conocimiento ¿no? con capacitación como ellas así es que muchísimas gracias la verdad tanto a vos José Vicina porque también eso nos alienta a nosotros a no bajar los brazos ¿no? a decir bueno estamos vivas eso es lo que le quería decir a Silvana nosotros teníamos mujeres migrantes que a veces les sacábamos un turno para migraciones hasta 10 veces ¿por qué? porque la empleadora le tocaba el turno ese día y ese día no le daba permiso entonces de nuevo teníamos que volver a sacar el turno entonces yo creo que son todas esas dificultades que muchas no es por irresponsabilidad sino que obviamente pues se tienen que regir a las órdenes de los empleadores ¿no? que creo que también un poco por ahí después le voy a decir a Silvana nosotros difundimos mucho la ley 6.844 porque es una ley que no está muy difundida es una ley que tiene la llave de los derechos para las trabajadoras de casas particulares pero realmente o sea no hay muchas campañas de difusión y que por ahí tal vez articuladamente podamos trabajar tanto como con vos Josefina y con vos Silvana muchas gracias le quiero dar las últimas palabras a Paula Ferioli que se ha vuelto gentilmente a contactar Paulita muchas gracias sobre todo por el trabajo en estas condiciones con tu bebé tan chiquitito muchas gracias no por favor gracias a todas por la de estar la verdad es que me pongo a disposición también es importante que podamos trabajar juntas y bueno y desde ya que la economía social y solidaria creemos que es la salida y que la salida es colectiva así que estamos para ustedes yo dejé los mails y también en la página del INAES pueden acceder a las resoluciones que nombré antes que están vigentes y que son derechos que están disponibles para todos y todas gracias María José por tu atención mis queridas soy feliz de tender puentes y sobre todo en esta época de tanto descreimiento en las instituciones en la política cuando vemos que a veces los ministerios son como una especie de burocracia etcétera está bueno conocer a las personas de carne y hueso que empatizan con las personas de carne y hueso cumplan una función u otra y eso genera vínculos más allá de los roles o de los cargos o de las temporalidades porque hoy estamos mañana no estamos y todo gira entonces está muy bueno que podamos tener amigas y compañeras en funciones en tareas públicas y sentir que son compañeras y que nos ayudan en lo que tenemos que hacer fuera como sociedad civil o como ciudadanas así que muchas 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 gracias por su compromiso por su trabajo y también agradecerles por supuesto a quienes son sociedad civil como es el caso de nuestra abogada de seguridad social y la gente de la cooperativa de Josefina Soltreche bueno muchas gracias y un saludo enorme nos estamos viendo el martes que viene a las 17 horas nos quedan dos talleres la semana que viene vamos a hablar de migración y trata y el otro martes vamos a estar hablando de violencia laboral y explotación laboral también con otra gente del ministerio de trabajo de la OIM bueno seguimos paseando funcionarios y funcionarias de distintos ministerios y por supuesto seguimos recibiendo en el whatsapp todas las devoluciones que ustedes nos hagan en este proceso de construcción de la red de mujeres migrantes de la Argentina así que bueno todas las que quieran más allá de estos talleres ser parte de la red vayan dándonos su voluntad y su localización geográfica para que podamos tenernos dos en las 24 provincias un beso grande y será hasta la próxima gracias a todas